Gracias, muy amable. Y mientras tanto, sigue la preocupación del gobierno nacional por el aumento de contagios por cuenta de la variante Omicron en el país. Por este motivo, el presidente Iván Duque invitó a los ciudadanos a vacunarse y aseguró que este es el mecanismo más efectivo para poder combatir el cuarto pico de la pandemia. Camilo Blanco, ¿qué más dijo el presidente Duque? La hora, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, el presidente Iván Duque ha hecho un llamado constante para que las personas que no han completado su esquema de vacunación vayan a los diferentes puestos que hay en todo el territorio nacional. Ha asegurado que por parte del gobierno se ha hecho todo lo posible para que hayan las dosis suficientes. Sin embargo, hay todavía un alto número de personas que no han comenzado su esquema o terminado. Y asegura que esto podría causar que en esta nueva cuarta ola de contagios, pues las personas no vacunadas sean las más afectadas. Ha dicho eso sí, y que resalta que el proceso de vacunación ha evitado que se llene el sistema de salud como ocurrió en el tercer pico. Año nuevo, pico de contagios nuevo. Con la llegada de la variante Omicron al país y con el aumento de las interacciones sociales durante el mes de diciembre, Colombia ya empezó a ver el aumento exponencial de casos por COVID-19. Para frenar la propagación de este virus, el presidente Iván Duque insistió en que es la vacunación el método más efectivo para mermar los estragos del coronavirus. La mejor forma de enfrentar este fenómeno es con la vacunación masiva. La vacunación es masiva, es gratuita, es segura y es equitativa. Y el mensaje que yo le quiero dar a todo el pueblo colombiano, hoy tenemos las vacunas. Necesitamos es que vayan los ciudadanos a cumplir con su agenda. El jefe de estado señaló que ha sido el proceso de inmunización el que ha permitido que a pesar de la circulación de esta nueva variante, no se genere congestión en el sistema de salud. Gracias a la vacunación masiva, gracias al desarrollo de la medicina, este pico nos ha mostrado que no tiene una escala de letalidad como la que vimos en otros momentos y que no está generando el mismo estrés en las unidades de cuidado intensivo de otros momentos. Duca resaltó que a pesar de que un buen número de ciudadanos no se han aplicado las dosis contra la COVID-19, el Plan Nacional de Vacunación avanza de forma positiva. Porque estamos muy próximos a llegar al 80% con una dosis. Y si nos ponemos todos con la disciplina y el deber moral de vacunarnos, llegaremos rápidamente al 70% con doble dosis. Pero también ya tenemos más de 3 millones de colombianos con la dosis de refuerzo y más de 3 millones de niños vacunados. Actualmente en el país se han aplicado 33 millones 148 mil 67 primeras dosis, 23 millones 260 mil 134 de segundas dosis y se ha alcanzado 28 millones 600 mil 589 dosis de esquemas completos entre monodosis y doble inoculación. ¡Suscríbete al canal!